Vamos a Italia, Italia y España. Allí está Guido Garzoli, está en Roma. Y Javi Gutiérrez está en Barcelona. Tengan ustedes para nosotros buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se ve allí que hay luz nada más que artificial. Y Javi, buenas noches. ¿Dónde está Javi? ¿En qué lugar es Javi? Buenas noches. Estamos en Barcelona, en el Arco del Triunfo, una de las zonas más turísticas de España. Es tarde, es pasada a las 11 de la noche, así que tampoco hay mucha gente y hace un poquitito de frío. Bien. Guido, ¿cómo se toma esto en Italia? ¿Qué pasa hoy allí en Roma? Lo que pasa en Roma es muy simple y sencillo. En estas últimas horas, la sensación principal que tienen casi todos es que el occidente haya definitivamente abandonado a Ucrania. No solamente porque la OTAN no puede, como dijo antes el colega, hacer ninguna intervención en un país tercero, sino también porque las sanciones, por duras que puedan ser, van a aparecer o aparecen ya sin ningún efecto en el corto plazo. Entonces, la opinión es que, vuelvo a repetirle, mañana Kiev va a ser completamente ocupada por los rusos y que al final Putin no va a invadir para apoderarse de Ucrania, porque no puede cometer el mismo error que hizo en Afganistán y después encontrarse con una guerrilla interna que lo puede también destruir, como ya pasó con la Unión Soviética en Afganistán. Sino que, obviamente, va a nombrar un gobierno filorruso y ahí se termina todo esto. Bien. Y, Javi, ¿qué pasa en España? ¿Qué repercusión tuvo allí, por ejemplo, en Barcelona? Bueno, acá en España se está viendo muy de cerca, por un lado, en la parte social, con un montón de manifestaciones, tanto en embajadas como en edificios consulares, en Madrid, en Barcelona, donde incluso artistas se han presentado en protestas contra el ataque ruso. Y, por otro lado, también la parte política, en la que tanto el presidente Pedro Sánchez como otros representantes de otros partidos políticos condenaron el ataque y están diciendo que esto debe llevarse a cabo por una vía diplomática y tiene que cesar completamente la parte bélica. Lo que sí se está tomando en cuenta acá, de lo que se está hablando mucho, es que, mediante las sanciones que pretenden implementar a Rusia, tendría un impacto muy fuerte en la economía española, que es una de las cinco economías que quizás más problemas tienen a nivel europeo tras la crisis, y que podría tener un impacto en lo que es la recuperación económica. Porque estamos hablando de, por ejemplo, sanciones en la parte energética y Rusia es uno de los grandes exportadores de gas dentro de la Unión Europea. Entonces, ese es el panorama más o menos político y social que se está hablando. Y, por otro lado, se sabe que hay unos 320 españoles todavía en suelo ucraniano, entonces, tanto España como Ucrania y con la ayuda de la Embajada de Polonia están viendo de facilitarle todas las herramientas para poder volver y a los que quieran quedarse en el país, asistirlos y darle toda la ayuda que puedan necesitar durante todo este proceso. Gasolvi, ¿organizadas algunas manifestaciones en contra de la actitud de Rusia? Muy pocas acá en Italia. Lo que más preocupa a los italianos son que las boletas del gas y la luz hayan subido del 400%. Luego de 20 años casi de deflación, el mes pasado Italia ha tenido una inflación del 4.8%, que hoy entras en un supermercado y encuentras los precios de los sacimientos básicos doblado o triplicado. Esta es la cosa que más golpea a los italianos, que ya es un país en una crisis bastante importante debido también a una política sanitaria del COVID que todavía estamos súper encerrados, que ya no tiene más ningún sentido y lo que mata es la economía. El asunto de Ucraina, naturalmente, con la suba de los precios de gas y energía eléctrica, es algo que preocupa mucho, al punto tal que se va a amenazar también una huelga general de los camioneros, por ejemplo, porque por la suba del gasoil prácticamente no podrán más trabajar como antes. Bien, y Javi, allí en Barcelona o en Madrid, anuncios de manifestaciones, ¿apoyando qué? ¿A quiénes? No, las manifestaciones que hubo por acá obviamente son en contra del ataque ruso y a favor del pueblo ucraniano. De hecho, se han juntado más de 200 ucranianos frente a diferentes edificios gubernamentales en lo que es Madrid, sobre todo, reclamando una intervención, un apoyo o una presión para que cese la acción bélica. Bien, vamos a seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guido. Gracias a ustedes y a Riverderchi desde la Palabra Roma. Que no les sea tan duro el tema del pago de la luz. Lamentablemente va a ser. Y te digo, te hago un ejemplo, querido. Acá tengo una familia de vecinos que ganan 500 euros de pensión, ok, entre los dos, y les llegó una boleta de 500 euros de gas. Gracias, Guido. Y Javi, estamos también atentos a su llamado. Cualquier una de las que se produce allí en Barcelona o en Madrid. Saludos para todos.